Ustedes saben que vamos haciendo una recorrida a través de los integrantes del nuevo comité directivo de CLACSO, que nos permite ir situándolos en diferentes países de nuestra región. Y hoy le damos la bienvenida a Graciela Castro, es doctora en psicología, profesora extraordinaria consulta de la Universidad Nacional de San Luis en Argentina. Veíamos esa noticia en la página web de CLACSO y en las redes, y la verdad que nos poníamos muy contentos. Así es, flamante, integrante del comité directivo de CLACSO por la región argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, directora de proyectos de investigación sobre juventudes desde el año 2000, editora responsable de Cairos Revista de Temas Sociales e integrante de la red de investigadoras en juventudes argentinas. Ahora sí, Graciela, bienvenida entonces al Info CLACSO. ¿Cómo estás tú? Un placer enorme tenerte aquí. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bien, la verdad que es un placer, el placer es nuestro de poder hablar unos minutos y que nos ayudes también a reflexionar sobre algunas cuestiones de lo que viene sucediendo en nuestra región, en el contexto mundial. Pero antes que eso, felicitarte y celebrar tu presencia en el comité directivo de CLACSO y pedirte una cierta evaluación con respecto a lo que fue la novena conferencia, las dos asambleas, la ordinaria y la extraordinaria, un momento realmente de encuentro muy potente porque era mucho más cercano a, si se quiere, fin de la pandemia, y lo pongo en signo de pregunta, no de mala gana, sino entendiendo que todo es muy complejo, pero digo, ¿cómo has vivido CLACSO 2022 ahí en México? Bueno, yo tengo la suerte de no ser nueva en las asambleas. Nuestro centro tiene casi 15 años, entonces desde el 2008 hasta la fecha he participado en todas las asambleas. Y lo comentábamos con algunos amigos, compañeros allí en México, creo que el clima que se presentó, el clima afectivo que pudimos advertir en la Asamblea de México fue de una tremenda amorosidad, diríamos, los abrazos con otro sentido. La mayoría hacía dos años que no nos veíamos nada más que con algunos a través de la pantalla, pero esos reencuentros, yo lo destaco, creo que el clima de la asamblea de CLACSO en México tuvo otro sentido. Y por eso señalo que he tenido la posibilidad de participar en otras asambleas donde los climas han sido totalmente diferentes. Entonces fue muy interesante en esto. Y por otro lado, creo que quienes participamos en las actividades, en las asambleas, quienes asistimos a las distintas actividades que se proponen, uno sabe que nunca va a salir igual. Las neuronas salen mucho más activas y a su vez hay un impulso en proseguir investigando, estudiando, y en particular en este tiempo histórico, Gustavo, donde estamos atravesados por tantas dificultades. Uno de los temas a los cuales yo me dedico es la vida cotidiana. Y en ese sentido mi referente teórica ha sido y es Ane Heller. Ane Heller señalaba que la vida cotidiana está en el centro de la historia. Entonces, al modificarse la historia porque es algo dinámico, no es estático, está constantemente modificándose la vida cotidiana. Y podemos acordar que estamos viviendo un tiempo en el cual se ha producido esa desestructuración de la vida cotidiana. Yo linkeo lo que mencionaba Karina en su columna. Y creo que un elemento central en este tiempo es la agudización de las desigualdades. que desde ya, no es que la pandemia las ocasionó. La pandemia lo único que hizo fue visibilizar eso. En el último texto de Bifo Berardi, un libro precioso, recomendado, al menos digo último porque es el último que ingresó aquí en Argentina, está editado en este año, y él hace una referencia a la situación de la sociedad global. Y a mí me pareció sumamente importante, potente la frase de él, donde señala la sociedad global ya venía atravesando un sinfín de dificultades. Y la frase esta estaba al borde del colapso. Había elementos que quizá por una soberbia humana, por la prisa en la vida, no atendíamos. Pero las desigualdades estaban. Estaba el desequilibrio en el medio ambiente. Entonces la pandemia lo único que hizo, me parece, fue hacer una eclosión de estas dificultades. Y aquí es donde nos hallamos, en este tiempo tan complejo. Graciela, te escuchaba, y siempre hay una referencia, que a veces en algunos casos hemos hablado aquí en el InfoClacks, o en algunas entrevistas. Seguramente recordarás en el inicio de la pandemia, hubo una serie de documentos, inclusive desde los sectores académicos, planteando esta lógica de momento clave, esperanzador inclusive, para pensar en lógicas disruptivas, que cambien los patrones habituales de desigualdades, que sean más revolucionarias de lo que venían. ¿Hemos pasado o atravesamos una oportunidad perdida, Graciela? ¿O todavía estamos a tiempo de pensar en cambiar algo? Porque la verdad que los indicadores en educación, en salud, parecen haber tenido un proceso de regresión brutal, 10, 11 años para atrás. Y yo soy tremendamente optimista, Gustavo. Hace poco, en una fiesta familiar de unos amigos, se comentaba estas situaciones que nos atraviesan a todos, más allá del espacio en el cual nosotros estemos desarrollando nuestra actividad. Y el mensaje es, ya no hay nada que hacer. Entonces, yo digo, si no hay nada que hacer, cierro la puerta de mi departamento, y como los personajes de Cortázar, ¿no? Tiro de casa tomada, tiro la llave hacia atrás y me voy a andar el mundo. Me parece que tenemos la responsabilidad como ciudadanos, y yo siempre digo esto, quienes hemos tenido la posibilidad de formarnos, de estar desarrollando nuestras actividades en el mundo académico, tenemos mayor responsabilidad. Indudablemente, estamos atravesando este tiempo de crisis. Hay un mundo que está muriendo y hay otro que no acaba de nacer, porque hay esos fantasmas, esos monstruos que están rodeando. Indudablemente, estamos atravesando ese tiempo de crisis. Sin lugar a dudas, el neoliberalismo es uno de los causantes de todo esto. Lo que vos decías en el tema de las lecturas, creo que, al igual que otros, cuando tuvimos que estar en el confinamiento, pocos textos nos eran útiles para tratar de entender algo. Desde aquello de Agamben que decía, bueno, el estado de excepción es una manera de que los estados controlen. Volvimos a releer Foucault, la biopolítica, etcétera, etcétera, porque necesitábamos respuestas. Ilusamente, algunos decían, vamos a ser mejores. Y es difícil tratar de apelar al voluntarismo cuando hay un sistema que está conduciendo a esto. Mientras existan las desigualdades, esto va a existir. Un texto que yo también, que como mucho, soy una seguidora lectora de los informes de Oxfam y de Cepal. Bueno, Oxfam, en uno de sus últimos informes, incorporaba una palabra, que así como tantas que incorporamos en la pandemia, mencionaba el tema de los mil millonarios. Estamos viviendo en un mundo donde un porcentaje muy pequeño queda con las riquezas de todo el mundo, los sectores financieros, los sectores tecnológicos, mientras una gran parte de la población, la mayor parte de la población, se enfrenta a desigualdades, a desequilibrios ambientales. Entonces, en ese mundo estamos atravesando. Yo apuesto, sigo creyendo, y en esto sigo siendo optimista de que podemos tener una alternativa, porque si no, no tendría ningún sentido la vida. Y en ese sentido es que yo apuesto siempre al papel del conocimiento, al papel de la educación y a los jóvenes. Graciela, gracias, porque nos ayuda a tener una mirada más optimista. Digo, en tiempos también turbulentos en lo político, dijimos al inicio del programa, la verdad que venimos hablando hace tiempo, de las preocupaciones con respecto a los efectos antidemocráticos de las ultraderechas en la región. Vimos el proceso de Brasil, el proceso en Chile también en el momento de las elecciones y con el gobierno anterior. Bueno, el golpe de Estado en Bolivia, las lógicas de persecución del lawfare en la República Argentina, en Ecuador. Podríamos hacer un mapa realmente muy complejo en ese sentido. Y la verdad que la preocupación evidentemente se acrecentó y mucho cuando hace unas pocas semanas veíamos como un sector que lo que en principio se trataba de enmarcar en gente solitaria que intentaba atentar contra la vida de Cristina Fernández de Kirchner, después se transformaba en una situación, en un engranaje muy complejo de los sectores más violentos en la República Argentina. Tuvimos en esa plaza Graciela, la Plaza de Mayo, mostrábamos hace un ratito esos testimonios, hablamos con mucha gente, pero digo, mi pregunta y la intento de tus reflexiones, los discursos de odio claramente están atentando contra las democracias y vemos ahí como un engranaje entre sectores muy invadidos por la fake news, las lógicas del lawfare de la justicia, pero también el reaparecer sectores violentos de ultraderecha que parecían que no estaban circulando. ¿Qué está pasando y cuál es tu análisis de lo sucedido en la Argentina? Indudablemente que tampoco en Argentina somos el ejemplo, somos los únicos en los que estamos atravesando estos momentos de violencia. cuando vi lo que sucedía y estaba justo mirando televisión en ese momento y realmente me quedé perpleja porque uno no puede comprender que esto sea verdad, pero ya venían anunciándose estas cuestiones. Pensemos desde hace varios años donde se hablaba del curro de los derechos humanos. El tema de la memoria a mí es un aspecto, es un tema que me preocupa desde lo personal y desde lo académico, quizás porque formé parte de aquella generación que sobrevivió a la dictadura. Entonces es como que tenemos nuestra piel muy activa frente a ese tipo de cuestiones. De hecho, uno de los primeros comunicados del primer de este comité directivo fue por ese tema de la violencia que veníamos sintiendo. No es algo aleatorio, es algo que se va construyendo lamentablemente. De hecho, tienen importancia la participación de los medios de comunicación, la influencia de las redes, pero ¿qué es lo que pasa? A mí me da la impresión de que hemos perdido de vista el sentido de nosotros, la otredad. Hay una exacerbación del yo, tratar de salvarse uno mismo, de apelar a la individualidad, a la meritocracia, desde los discursos inclusive de algunos gobiernos que han existido en nuestros países. Entonces, esa situación hace que se pierda de vista aquellos aspectos que algunos gobiernos que por suerte están volviendo, el gobierno es progresista, volviendo a ocupar espacios en la patria grande, resulta muy complejo, porque el discurso ya tiene que cambiar, las actitudes tienen que cambiar. O sea, no podemos esperar aquella ola progresista donde estaba Evo, Chávez, Lula, Néstor Kirchner, el mundo ha sido distinto. Entonces, a mí me está pareciendo que es esto, donde se está perdiendo de vista esa noción del nosotros. Y esto lo hablaba también volviendo a mis lecturas, el último, uno de los últimos textos de aquel filósofo coreano que tanto les gusta, lo de la infocracia, ¿qué es lo que pasa? Él señala, no hay una narrativa en la información, sino que todo es inmediato, es urgente, el peso de las imágenes. Vemos en los programas de televisión, ¿no? Cómo se superponen las voces, no hay un debate, es atacar al otro, es destruir. Entonces, no existen narrativas. Ni hablemos del papel de las redes, pero tanto los medios hegemónicos como las redes son herramientas. El tema es quién está detrás. A veces uno dice, bueno, la culpa es de internet y son de las redes. No, son herramientas. Tenemos que fijarnos qué hay detrás de eso. Entonces, vuelvo a esto, Gustavo, el papel importante que tenemos desde los espacios académicos. Escuchar a los jóvenes. Nos sucedió a nosotros cuando regresamos este año a la presencialidad. El reencuentro con los jóvenes, sentirse que están escuchados. Y vos mencionabas lo de la plaza. acá donde yo vivo, que es una ciudad pequeña, nos asombrábamos quienes tenemos largas horas de plaza, de caminar las calles citadinas, porque había muchos jóvenes, había juventudes allí en ese acto en el cual se repudiaba la violencia. Inclusive personas que decían, yo no estoy a favor, no soy kirchnerista, pero estoy defendiendo la democracia. Y esto es lo que pone en riesgo las democracias. Están débiles. Pensemos la amenaza que constantemente sigue haciendo Bolsonaro si no gana las elecciones. Recordemos cómo terminaron las campañas Petro y Francia Márquez totalmente protegidos frente a la violencia. No hace muchas semanas y el hermano del presidente de Chile fue atacado. Estas cuestiones que se van generalizando porque es necesario que podamos desvirtuar esos discursos que son el emergente de un sistema político que está destruyendo el equilibrio y está aumentando las brechas de la desigualdad. Sin lugar a dudas mientras existe esa desigualdad van a seguir existiendo estos caldos de cultivo para que emerjan los discursos así tan violentos y en ese sentido es que yo digo tenemos que seguir apostando. Claxo es un espacio en el cual podemos escuchar las voces y esto es lo que nos brindan las asambleas. Por eso te decía al comienzo quien participa en una asamblea en una conferencia de Claxo sale distinto porque es escucharnos conocernos y quizá esa es una de las cosas que se está rompiendo a otro la posibilidad de reconocer al otro que el otro no es un enemigo que el otro puede ser un adversario ya lo decía Chantal Mouffe hace tiempo esa necesidad de reestructurar las relaciones y muchas cosas más. Graciela en este camino de cosas que venís comentando digo si empezásemos a desglosar las técnicas por un lado tenemos lógicas mediáticas que realmente son muy constructoras de ejes de violencia vemos con falsedades con fake news las redes sociales pero también las técnicas de loafer digo hay como un armado que cuando haces la lectura y ves Argentina ves Brasil ves Ecuador digo imagino que encontrás similitudes muy grandes entre lo que sucede en un lugar y en otro casi como de manual podríamos decir sí pensemos desde recordemos digo mejor desde Ecuador luego todo el proceso de Lula en el cual el fiscal decía no tengo las pruebas pero tengo la sensación tengo mi convicción y estamos escuchando acá no interesan las pruebas sino que interesa lo que se está diciendo determinadas personas o sea ¿quién es el que lo dice? y esto es lo que va construyendo esas noticias va construyendo esas realidades y no nos damos tiempo de poder advertir si pasa otro yo vivo en una provincia pequeña en el interior y creo que el hecho de vivir no vivir en Buenos Aires digamos lo mejor nos permite cierta posibilidad de visualizar el territorio de una manera diferente entonces es posible que lo que ustedes están viviendo en Buenos Aires sea distinto a lo que vivimos nosotros y no porque no nos interese sino porque todavía existe ese respeto ese reconocimiento a la otredad al tratar de hacer trabajos colectivos no está tan exacerbado ese individualismo y tampoco la fantasía de decir yo conozco todo hay gente en mi edificio que yo no la conozco y no tengo por qué conocerla de pronto nos cruzamos en un pasillo hola qué tal bueno y nada más nadie dice la intimidad pero sí apelar a los proyectos colectivos y en el caso de mi universidad yo siempre he apelado a los a los proyectos colectivos no el predominio de una persona vos mencionabas esta cuestión de que hace poco tiempo me designaron consulta en mi universidad para mí es un orgullo es una emoción pero yo nunca lo busqué y esto por qué no buscarlo porque uno trata de hacer todas las cosas con un sentido colectivo esto es lo que nos puede permitir crecer y de allí la importancia de que Latinoamérica y el Caribe volvamos a tratar de construir un país grande la patria grande ojalá que la CELAC nuevamente pueda poder pueda volver a ponerse en funcionamiento la UNASUR recuperar aquello que fue en los primera en la primera década de este siglo creo que hay posibilidades la cuestión es que los gobiernos tienen que trabajar por supuesto insisto es una situación es un tiempo complejo tenemos una guerra así que repercute en el costo de las energías entonces la necesidad de trabajar también me parece los países de Latinoamérica y el Caribe de una forma mucho más unida y construyendo ese bloque posiblemente sea un poco menos complejo de enfrentar los poderes financieros y una deuda externa que bueno es una espada de Damocles que hay que continuar viviendo pero asupamos ese desafío es difícil sin lugar a duda pero demos una posibilidad hoy por ejemplo y con esto todo el mundo saluda feliz día de la primavera y demás y yo dije bueno así como la naturaleza nos da la posibilidad en mi provincia se producen incendios porque tenemos tremendas sequías y luego uno ve que las plantas renacen digo ojalá los humanos también nos demos esta posibilidad de renacer creo que quedó un poco en nosotros Graciela me interesa mucho y avanzar sobre una cuestión tú hablaste de la vida cotidiana pensaba qué complejo a veces construir estas lógicas colectivas en un mundo que parece encerrarse o construirse en las identidades del individualismo del valerse por sí mismo de mi esfuerzo personal es el que supuestamente me llevó a los lugares de éxito y en el caso de que no seas exitoso ¿qué no habrás hecho para poder llegar en un lugar hay tantos discursos que construyen culturalmente esas lógicas individualistas digo ¿el neoliberalismo se nos metió por todos lados? Totalmente totalmente en los jóvenes se inserta esto ¿no? la necesidad del triunfo y va a depender de tu propio esfuerzo y digo ¿cuál va a ser el esfuerzo si una persona si un niño no tiene no tiene para comer a mí me angustia mucho la situación de los niños porque digo ¿qué derecho tenemos los adultos de no tratar de proteger un poco esa niñez? y allí vuelvo a lo mismo quienes hemos tenido la posibilidad de formarnos de tener casa de poder vivir sin dificultades haber pasado una pandemia sin dificultades yo me siento una privilegiada por eso entonces es mayor la responsabilidad y aquí yo coloco el papel de los jóvenes que los jóvenes siempre se les señala en la pandemia eran los jóvenes los que hacían las fiestas clandestinas ahora son los jóvenes los que se enganchan con los discursos de la derecha pero bueno quizá porque una se dedica a investigar sobre las culturas juveniles nosotros advertimos vemos jóvenes que durante la pandemia estuvieron trabajando en los comedores y a mí me enorgullece mucho que varios de esos jóvenes integren nuestro proyecto de investigación y es reforzar eso creo que todos aquellos que critican desde una mesa de su oficina o desde la pantalla que es lo que están haciendo sería interesante que se acerquen a los comedores donde están estos jóvenes a los merenderos vean cómo trabajan nosotros quizá por por militancias sociales digo hay integrantes de nuestro proyecto que lo hacemos participamos en esas actividades y el llegar cuando estamos en un merendero poder ver los niños así que pero si yo lo que aporto es tan pequeño y así están jóvenes esto es interesante que tratemos de percibir el mundo mucho más allá de una pantalla abrir la puerta y caminar 20, 50 cuadras y llegar a esos espacios de sectores vulnerables pero no para lavar las conciencias sino para entender la realidad y lo difícil que resulta para esos niños para las madres para los padres poder tratar de darles un bienestar a esos niños creo que esto es un desafío que tenemos nuevamente que asumir los adultos y apoyar a los jóvenes porque no todos los jóvenes son los que hacen estas dificultades no todos los jóvenes son los que están enganchados en estos discursos de violencia es importante me parece seguir trabajando sobre eso que interesante Graciela poder revitalizar esa mirada cuando pienso durante los fines de semana algunos programas que solo intentan mostrar a las juventudes en el entorno del alcohol la droga la violencia casi como si ese fuese el único patrón que puede distinguir a un sector etario que brutal y que impresionante que brutal que es algunos comentarios de los medios de comunicación que la mirada que nos trae Graciela plantea algo alternativo pero miren que hay otros que están haciendo otras cosas que construyen desde otros lugares que tienen identidades diferentes y además no solamente a través de estas acciones sino también de las nuevas performas de los chicos por ejemplo que nos están transmitiendo con la cultura del rap nosotros a través de nuestro proyecto de investigación estamos en contacto con estos grupos de jóvenes que se dedican están insertos dentro de la cultura del hip hop que no es solamente lo del hip hop ya fui aprendiendo esto sino dentro de esa cultura el papel de la policía no hace mucho tiempo acá en la provincia la policía tuvo actitudes de violencia con estos jóvenes y es interesante cómo los chicos salieron a responder cómo desde nuestra universidad también se salió a responder a estos discursos de violencia entonces atender estas nuevas expresiones de los jóvenes el hip hop el trap el rap están transmitiendo muchas cosas y estos jóvenes también tienen talleres en los cuales invitan convocan a otros jóvenes para enseñarles ya sea el baile la música lo que implica elaborar los textos del hip hop y esto es importante y a veces no se conoce entonces a uno le da un poco de cierta tristeza decir ¿por qué atacar y señalar que los jóvenes es lo negativo? están construyendo y en un mundo que es muy difícil para ellos Karina en su en su columna hablaba acerca de la situación de empleo los jóvenes son una de las poblaciones que fue sumamente afectada en la pandemia por eso pensemos en los chicos cuando nos traen los delivery que les deben pagar dos pesos Gustavo entonces esta situación de vulnerabilidad también es necesario pensar políticas destinadas a las juventudes en lugar de destruirlos tratar de rescatar eso hace poco designaron a la nueva secretaria de juventud y que es lo que hicieron algunos periodistas destruir tratar de destruirla yo porque soy amiga de su mamá me dio un tremendo dolor y lo único que acepté hacer fue enviarle un mensaje y decirle mira yo no la conozco personalmente a ella pero me duele porque te conozco a vos y además porque se tiende primero a destruir por pequeños actos que quien no lo ha hecho ¿no? en su vida en lugar de detenerse en decir cuáles son tus ideas qué es lo que podés aportar me parece que este es el desafío que tenemos como sociedad en este tiempo Graciela muchos desafíos por delante pero me gustó esa mirada marcada también en lógicas de optimismo que son muy importantes para la construcción pero me quedo con esas palabras trabajar en lo colectivo correrse en las lógicas individualistas más lógicas neoliberales pensar en en nuestra patria grande digo bueno cuántos desafíos por delante y te tengo que decir Graciela aparte de volver a felicitarte por ser comité directivo de CLACSO que como venimos diciendo los otros integrantes del comité directivo lo que no te dijeron en México es que también sos corresponsal exclusiva del Info CLACSO y eso también es parte del convenio eso es parte del acuerdo así que bueno en lo que pueda colaborar ya saben que cuentan conmigo Graciela un placer enorme gracias por esta charla obviamente te volveremos a molestar en otra instancia para seguir hablando debatiendo y que nos ayudes a reflexionar en estas cuestiones que tienen tanta actualidad pero que necesitan darle una vuelta de tuerco varias para pensarlas gracias por el encuentro gracias a vos Gustavo un gran abrazo y ojalá nos veamos pronto gracias a vos